¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos aquí. Estamos aquí ya en el tercer episodio de esta magnífica serie. Y nada, estamos con esta que está aquí jugando con el peluchito. Vamos a ver qué tenemos que hacer. No, no quiero ir aquí la verdad. Vamos a ir aquí, sí, las misiones. Vale, hemos empezado. Eh, a ver. Eh, no. Aquí, veo el lugar indicado por Amber, ok. Es algo que antes no había hecho. Y ahora ya sé cómo hay que hacerlo. Tiene... hay que ver una cosa. Las misiones, estamos ahora en el prólogo 1. Y estamos ahora, bueno, esta mision es la que nos toca ahora en todo el prólogo. Vale, vamos a ver, entonces vamos a seguir con las misiones de Arconte, que son las de la historia principal, digamos. Así que nada, vamos a esta, vamos al lugar indicado por Amber y empezamos el... La mision esta, a ver qué nos cuenta. Hacemos aquí la estela, bueno, esto ya lo vimos ayer, que vimos un poco por encima como estaba. Eh, tengo que ganar ahí, ah... Ah, que tengo que ganar, fantástico. Vale, gente, porque el otro día estaba o el otro día. El capítulo anterior estaba mirando y no lo encontré. ¡Dios! ¡Tubasa! Normal, sonalas. Ok. Vale, esto va a estar o a body, el poder volar. Avanzamos. ¿X? O sea, toca darle a la X, wow. O sea, te lo voy a ir como si fuera algo súper complicado, ¿sabes? Hombre, de guau, es que puede ser complicado, tío. Y solamente tienes que darle a la X, ya está, nada más. Bueno, y con joystick izquierdo puedes ir moviendo, ya ves tú. Pues ya ves tú. Bueno. Joder, es el puto, misión completada. Así somos nosotros. Se acerca la tormenta y un dragón. ¡Hombre! Si es que se ve ya venir. Si es que lo sabían hasta en Nepal. Y aquí como papá, ¿no? Ahí estamos. Bueno, que destruye... Bueno, y destruye la ciudad, pero a ver si nos lleva a nosotros también. Bueno, vamos a volar ahora mismo, los putos amos. ¿Qué te comen? ¿Te imaginas que ahora lo matas tú al dragón ahí? Este pedazo de dragón que tiene que ser nivel 28 millones. Y llegas tú ahí, das un toque y te dice... ¡PAL LOBBY! Ahí a buscar partida. En fin. Pues sí, una chetada, tú. Ah, tú, ¿qué espada? Sí. ¿Para quién soy para poder ir así, tío? Sí, sí, que hombre... Aquí como creo que no se lo voy a cargar en un dragón. Yo creo que, bueno, no me lo voy a cargar, ¿eh? Mi teoría es que voy a dejar inconsciente. Y que luego... Se hará mi amigo. Esa es mi teoría. De ahí a que sea verdad. Ahora que tengo dudas, pero... Os preguntaréis, ¿por qué tengo este poder? Pues yo que sé. No preguntes por qué. No hay respuesta lógica. Otra pregunta. ¿Por qué el dragón no me ataca? Buenísima pregunta. Bueno, yo os lo cuento porque si no me reventaría el juego, acabaría. Ya, la de la gana está que no puede más. Y nada, que podría atacarme, pero no se va a dedicar a huir. Chao. Nadie a escalar, consumir aguante. Si vas a consumir todo lo de tu aguante, en un buen momento. Puntos suspensivos. Pues nada, te mueves andando y pues vas haciendo la verdad. Tampoco sería un gran problema. ¿Qué quieres que te diga? Lo que podría esto cambiar... Bueno, cambiar. Que las pantallas de carga un pelín más rápido se agradecería. Bueno, como tienen bastante que cargar y todo, la verdad es que... Se entiende. Pues sí, está muy bien. Yo le diría a estos otros que preguntar al dragón, tío. Si está bien, no a mí. Es el dragón el problema. Encima que les he salvado, están dudando de mí porque tengo demasiado potencial. ¡Venga, hombre! Ni hace falta tampoco. Ni hace falta. 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 Pues el... El capitán. El capi. Yo. ¿Tú, esta desconfianza? Mucha desconfianza tiene este vago, ¿eh? ¿Pero quién habla de separarse de familia? Ah, ¿por qué se llama mi hermano? Muy bien. Vale, ya sabemos dónde está su sede, que fuimos en el capítulo anterior. Desbloqueado armario, wow. Colección a las voladoras y estuarios. Fantástico. Vale, pues vamos a la sede de... Ah, que puedo volar. Una tremenda locura este. Y la sede, pues, que es aquí. Sí, sí, sí. Se entré antes. En el capítulo anterior y ahí buscando... Por dónde se entrara esta vaina. Pues conseguí entrar. Así soy yo. Ah, sí soy yo, la verdad. Un genius. De los genius. Así que nada. A ver qué tal avances tú. Y supongo que nos presentan un poco... Alguien más de dentro. ¿Qué tal avances tú? Yo, ¿vale? ¿No te pones aquí? Fuuma río está trabajando al mundo a través del mundo. Si lo que suceda, podremos ver más rápido. No te preocupes. ¿No te preocupes? Yo también. Dio. Tuve el nombre de quien es de hombre, tío Pues muy bien Ohayo, arigatou gozoma esta Pues... Navidad no es tan poco, yo vengo con mis objetivos Mira, me he dado cuenta Preocupado Pues vaya basura de ayuda ¿Qué quiere decir que se encargan ellos, hombre? ¿Cómo se puede hacer? Calla, Paimon Dios Dios Movistar Dios Nuestras ventajas que te podrían convencer No, gracias ¿Qué dices? Pienes que fuck A ver, el hacien que está en tu piel De hecho, es que a mí me puede estar sobre la fuerza De hecho, es que tú no necesitas Si me dices Me puedes decir que es verdad que saben Vale, pues tenemos que investigar Los templos Vale, hemos desbloqueado Tierra también Puedo irme ya, ¿no? No, es de un curso intensivo Arrándote con Kenia Bueno, te voy a irme con Kenia Kenia, no, Kenia eres tú, ¿no? Crack Es que había preguntas de mierda Es que ese parche, ¿qué más da? Kenia, Capitán, sí Pues nada, vamos a salir ya, la verdad Creo que ya Rebúntate con Amber Frente a las puertas del templo Espera, Amber ¿Estás aquí Amber? No, ¿no? Bueno, sí, Amber, eres tú Hola, Amber Es que no me dices nada interesante Pone, misión, rebúntate con Amber Enfrente a las puertas del templo ¿Qué templo? ¿Qué puertas? ¿Qué dices? ¿Tengo que salir? Sí Y no puedo ir a Amber conmigo Que la misión se va a seguir a Amber Pregunto, ¿eh? Llamadme loco, ¿eh? Que yo ya sabéis que soy Un poco loco Y pues nada Llegaremos a las puertas del templo Y ahí acabaremos Ahí acabaremos La misión por hoy Que ya con esto Llegaremos un cuarto de hora Creo que es un tiempo perfecto Que ya sabéis No me gusta hacer los episodios muy largos Porque luego Si hago un episodio de una hora La gente va a ver 10 minutos Y pues Para eso hago un cuarto de hora Y que la gente vea 10 minutos Y así todos contentos Lo bueno es que puedes volar, tío Eso es una chetada, tío Está todo guapo Se la acaba la... Vale, cuando se la acaba La estamina Deja de volar, parece Let's go Buenas, herrero Vale, hay que salir Claro, hay que irse Vale, está afuera Vale, ok Pues vamos a ir hasta el Hasta las puertas del templo Que nos reuniremos con Amber Y ahí pues acabaremos el episodio Y ahora empezaremos el siguiente Bien preparados Para lo que se viene La verdad es que Está súper guapo este juego Es que la verdad es que está guapísimo Este juego, tío Qué bueno Vamos a pillar esto Vale, vamos a ir al templo Vientos del pasado Habla con Amber Buenas, Amber ¿Cómo has llegado tan rápido tú? Bueno, espera Quería acabar el episodio antes Vale, voy a acabar el episodio de aquí Gracias Vale, acabamos el episodio de aquí Creía que lo he acabado antes Pero le daba a hablar Sin pensar Soy un tío muy impulsivo Pues nada, chavales Espero que os haya molado Que os haya entretenido Sobre todo Y espero que Queráis más Porque yo voy a seguir subiendo más Porque la verdad es que me está gustando Y pues cuanto más apoyo tenga Pues también Con más ganas voy a grabar Así que nada, espero que os haya gustado Votadlo positivo si así ha sido Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima